Los indestructibles de la huaracha Demostrando calidad y no cantidad Escuelita para que aprenda Putea, 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 putea Te atragasar, te atragasar, te atragasar, te atragasar Te atragasar Música Ahí te va mi chavo Música Música Delictiva Los abusadores del flow Música Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella Cumbia del mar, cumbia que baila en mi bella